No ha sido tu cara Ni ha sido tu pelo No ha sido tu boca Tampoco tus besos Nada, nada de eso me incitó al deseo Nada, nada de eso me incitó al amor Si te amo, no busques locura en mi anhelo Mi amor no precisa, mi amor no precisa De encantos, mis sueños Nada, nada de eso me incitó al deseo Nada, nada de eso me incitó al amor Es solo tu alma Tan limpia y tan pura Es solo tu alma Lo que yo venero Nada, nada de eso me incitó al deseo Nada de eso me incitó al amor Es solo tu alma Tan limpia y tan pura Es solo tu alma Lo que yo venero Nada, nada Solo tu alma Nada, nada de eso me incitó al amor Como aves precursoras De primavera En Madrid aparecen las violeteras Que pregonando Parecen golombrinas que van piando Que van piando Llévelo usted, señorito Que no vale más que un real Compreme usted este ramito Pa' lucirlo en él Ojalá Son sus ojos alegres Su paz risueña Lo que se dice un tipo De madrileña Neta y castiza Que si entorno a los ojos Te cae tu herida Te cae tu herida Te cae tu herida Llévelo usted, señorito Que no vale más que un real Que no vale más que un real Compreme usted este ramito Compreme usted este ramito Pa' lucirlo en él Ojalá Ojalá Compreme usted este ramito Compreme usted este ramito Pa' lucirlo en él Ojalá 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 Ojalá